Bueno, ¿qué es esto de que la ministra de Minas no distingue entre 10 y 10 mil billones? ¿Entre 10 qué? ¿10 billones o 10 mil billones? Entre 10 y 10 mil billones, sí. Declaraciones del fin de semana de la ministra Irene Vélez, quien salió a tratar de explicar qué es lo que está pasando con el Fondo de Estabilización de los Precios del Combustible. Y pues la señora Vélez, tan normal hablar de 10 billones como hablar de 10 mil billones. Para ella es como lo mismo. Escuchamos qué fue lo que dijo la ministra el fin de semana. Un déficit creciendo en el fondo de la gasolina. Eso es algo que es un problema. Es un problema que viene impactado por los altos precios que ha tenido la tasa cambiaria del dólar. Y tenemos que resolverlo. Tenemos en este momento ya puesta un grupo de trabajo con el Ministerio de Hacienda porque es uno de los déficits que es realmente preocupante. Es bastante grande y en este momento estamos hablando de 10 mil billones. Entonces es un déficit bastante grande y tenemos que entrar a resolverlo. 10 mil billones. Ustedes se imaginan lo que son 10 mil billones de pesos. Ay, señora ministra. Ay, en fin. Pero bueno, la nombre de Gustavo Petro parece que por indicaciones de la vicepresidente, ¿no? Sí, señor. Sí, nos cuentan al oído que hay una excelente relación entre la vicepresidente y el papá de la señora Irene Vélez. El señor se llama Hildebrando Vélez, que se dice ha sido la mano derecha de Francia Márquez en muchos asuntos. Y esa es la razón por la que esta señora terminaría como ministra. Lo grave es su soberbia, porque es una mujer muy soberbia, para dar declaraciones. Y también es muy grave escuchar que los periodistas preguntan qué tan grande es el hueco y ella dice 10 mil billones de pesos, que eso debe ser como unas cuantos presupuestos general de la nación. No, pues no hay ceros. No hay ceros para poner 10 mil billones de pesos. Bueno, en fin. Recordemos cómo hace unos pocos meses la hoy vicepresidenta Francia Márquez, en un debate político, confundió las cifras sobre la población de Colombia. Tienen 247 mil personas pensionadas, pero tienen cotizantes activos 6.5 billones. Un error muy similar al que cometió la nueva ministra de Minas en un foro hace algunas horas, repasando cifras clave sobre el sector energético. No son 10 mil billones de pesos, señora ministra. Esa sería una cantidad de dinero varias veces superior al PIB de Colombia. Pero estos errores no pasarían de ser anécdotas triviales si no fuera porque, precisamente, fue la actual vicepresidenta Francia Márquez la que impulsó el nombramiento de Irene Vélez como ministra. De acuerdo a la silla vacía, Irene es hija de Hildebrando Vélez, un cercano colaborador de Francia Márquez. Tan cercanas son que, incluso en 2014, Francia e Irene publicaron un artículo académico juntas. Varios medios señalan que Irene es una cuota política de Francia en el gabinete de Petro. Como se hizo evidente durante la campaña electoral, Francia Márquez no cuenta con las competencias necesarias para ocupar un cargo de tal responsabilidad como el que ostenta. Lo cual se ha hecho evidente desde muy temprano. Quizá la competencia más importante de un líder político es la capacidad de delegar, de nombrar e impulsar funcionarios que puedan asumir altas responsabilidades. Francia ha dejado ver que su preparación para esa tarea es más bien escasa, llevando al gabinete a una ministra que, en pocas semanas, disparate tras disparate, ha demostrado que no cuenta ni con el bagaje profesional ni con los conocimientos necesarios para liderar uno de los sectores económicos más importantes para...